La parada militar de este año, tuvo como eje central el hombre, la fuerza terrestre y destacó el Bicentenario de la Batalla de Maipú, resaltando los compromisos históricos con la República de Argentina. Es por esto que el país trasandino fue el invitado especial en el tradicional desfile por el Parque O'Higgins. La escuadra del Regimiento de Infantería N. Grado 1, Patricios, de Argentina y un piquete de granaderos de infantería de 1810, fueron los encargados de representar a la nación vecina en la elipse del Parque O'Higgins. En conmemoración de los 100 años del abrazo de Maipú, el gesto icónico de Bernardo O'Higgins y José de San Martín, las dos unidades históricas de Argentina sumaron 13 efectivos, 6 cada una y un oficial a cargo.